¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a estar mostrando algunos productos terminados de cabello, para la piel, para el cuerpo, de todo. Está un poquito largo a lo mejor porque sí tengo bastantes cositas y pues vamos a comenzar. Este lo compré en Walmart y se los enseñé en la rutina que hago para mi pelo, para los cuidados del cabello. Les voy a dejar el link abajo. Es de L'Oreal, es una mascarilla reparadora y creo que me costó como $4 más o menos. Esto es una maravilla, en verdad. Deja el cabello súper suavecito. Cada vez que me baño lo utilizo por unos 2-3 minutos. De verdad se los recomiendo y claro que lo tengo que comprar. Son unas cremitas. Me encanta la marca Carnier porque tiene un olor tan rico. Y este también se los mostré en el video de... creo que era mi rutina del cabello. Y no es para cabello rizado, pero dice que es para cabello con frizz y maltratado y cabello que no se puede manejar. Y creo que es un producto que va a ser mi favorito por mucho tiempo. Y como ven, creo que ya hasta tiré como 3 botellas. Utilizo diario, diario, diario. Casi diario. Hay veces que quiero dejar respirar mi cabello uno o dos días y no me pongo nada. Pero sí, casi siempre lo utilizo este. Y es muy bueno y también lo compré en Walmart como por $3-4 dólares también. Otra cosita de Carnier es esta cremita que es para cabello rizado. Es como una crema tipo gel. Tiene un olor tan rico, muchachas. Pero riquísimo. Cada vez que lo uso más bien lo uso por el olor que nada. Pero sí hace también su trabajo como me lo pongo y lo hago así mi cabello. Y se me hacen unos rizos tan bonitos y tan brillantes. Eso sí, esto deja el cabello súper brillante. También lo compré en Walmart. También como $3-4 dólares. No estoy segura de los precios exactamente. Pero sí. Y ya tenía tiempo comprándolo. Lo deja un poquito durito si utilizas mucho. Pero sí, es muy bueno y también lo volveré a comprar. Esto es de los que tengo que ir a comprar urgentemente. Estos tres productos que les acabo de mostrar. Pasando al maquillaje. Estuve guardando estas bolsitas de las toallas desmaquillantes que he utilizado. Primeramente les voy a enseñar esta. Esta la compré en el dólar. Me costó un dólar. Andaba de curiosa y dije voy a ver a ver qué tal están. Y la verdad no me gustaron. Compré dos paquetes y la verdad no sirven para nada. Las toallitas están súper delgaditas. No tienen casi producto como están casi secas. Bueno, las mías estaban casi secas. Los dos paquetes muy poquito líquido. Lo cual era bien difícil desmaquillarme. Tenía que utilizar como tres o cuatro. Sí, como tres toallitas de esta. Así que si van por ahí al dólar y quieren tratarlas no se los recomiendo. No sirven para nada. Este, otras que compré fueron estas. Estas se las había enseñado ya en varios videos. Son de la marca Iquy. Y sí me gustan. Tienen un olor bien fresco y casi no me arden los ojos con ellas. Que otras marcas sí, cuando me desmaquillo las pestañas, los ojos, sí como que me arden un poquito. Y estas creo que son como más suavecitas. Y son la imitación, digamos, de la marca de la Walmart a las de Neutrogena. Entonces están bien de Neutrogena. Y están como más baratas. No sé, creo un dólar, dos dólares. O hasta tres. No sé cuánto, pero sí está como arriba de dos dólares más baratas que las originales. Lo cual sirven igual. Estos sí, las compro. Ya les había mostrado unas pestañas que compré. Tiré la cosa de arriba. Pero ustedes recuerdan, yo creo, las que ven mis videos de unas compras que hice hace ya tiempito. Compré estas pestañas que les dije que no sabía si me iban a gustar o no. Y la verdad que sí. Para los videos sí me gustaron ponérmelas. Porque para la vida así normal, como cotidiana, si me las pongo se van a ver súper exageradas. Y a lo mejor sí me arriesgo, pero como que la gente me va a mirar así como, ¿y esa loca que esas pestañonas? Mira. No se ven tan grandes aquí, pero en persona sí están como bien larguisísimas hasta arriba. Y la loca de mí, quise cortarle eso un poquito como los pelitos porque sentía que estaban bien largas. Y era nomás lo que hice, las tucé. Sí me gustaron, muchachos. No estaba tan segura de si me gustaban o no porque son como todas parejas del mismo tamaño. Y no sabía por eso como no me gustaban tanto. Pero la verdad que sí, para ciertos maquillajes sí se ven bonitos. Entonces, estas sí las vuelvo a comprar también. Sí me gustaron. Es un spray fijador de maquillaje de la marca Mary Kay. Y ya lo han visto bastante en mis videos. Casi siempre lo uso porque me encanta. No está tan fuerte el olor, no arde nada. Entonces sí me gusta mucho. No estoy segura del precio, creo que son como 14 dólares. No estoy segura. Pero sí, es muy suave la piel y no me salen granitos. Ese es un punto extra. Y claro que lo vuelvo a comprar. Ya tengo otro nuevo allá. Y este pues ya no tiene. Pero sí me gusta mucho. Tengo estos dos maquillajes. Creo que me gusta mucho la marca Maybelline. No sé por qué. Y este es un maquillaje en mousse. Huele rico, pero como ya lo terminé. Tiene una consistencia tan padre. Hagan de cuenta que es como crema, pero esponjosita. Como espumita, es mousse. Pero es una consistencia tan, tan padre. Bueno, cuando te lo aplicas sientes como que se te desmorona. A veces unas bolitas se te caen. Pero cubre, no sé decirles, casi el 100%. A veces ya no necesitas utilizar este corrector. Porque esta cosita aquí es un milagro. Y aparte es como cremosita. Y eso hace de que la piel no se me cuartee, no se me reseque. Está perfecta. Ya no necesitas ponerte polvo arriba. Es que es como que iluminación perfecta. Está cremoso. Pero luego como que se hace como si tuvieras polvo arriba. Como ya no necesitas polvo. Pero tu cara queda hidratada. No sé si me entiendan. No como otras bases que te pones. Y te queda la cara súper brillosa, bien maticosa. Otras que te la dejan súper reseca. Que no hayas ni que ponerte porque está bien reseca. Y esta es mi favorita de toda la vida. La amo con locura. Me gusta mucho. Y sí, claro que la tengo que comprar. Estas son las otras pestañas que les decía que tienen la parte de enfrente más cortito. Y se va haciendo más largo hacia la parte de afuera. Son las Demi Whispies de esta marca. De la Walmart también. Creo que este paquete vale como 8 dólares y trae 4 pares. Ahí está una apachurrada. Me parece una araña. Déjenla saco ahora que... Acabo de comprar otro igual. Y son las que traigo. No, ya no se ve. No sé si a muchas les ha pasado que luego ven una pestaña apalastada en el suelo. Y parece que es una araña muerta. ¿Les ha pasado? Díganme abajo si les ha pasado. Siempre me pasa que las dejo en el tocador. Llega mi esposo y las mueve. Y se caen y las pisoteamos. Y no nos damos cuenta. Y después la veo yo... ¡Ah, una araña! Pero es una pestaña. Estas sí me gustan. Se las recomiendo. Son muy prácticas para ponértelas. La bandita en la que vienen se pega... Se ajusta perfectamente a tu ojo. No te pica. No te molestan para nada. En cambio, he utilizado otras de que cada vez que cierras tu ojo, o te pica acá o te pica acá. Este es el tamaño perfecto. Creo que están un poquito más... No están tan largas. Están de buen tamaño. Están pequeñitas. Pero si te las pones hacia la orilla, se ven muy bien. Entonces sí se las recomiendo. Son muy buenas. Ahora voy a pasar con el cuidado de la piel cremitas que he estado utilizando. Ya tenía tiempo con esta que es de Clean & Clear. Y no me gusta. No hizo nada en mi piel. No... Que no hidrata tan bien, también. Tiene buen olor, pero como que no me quitó espinillas ni me sacó como equis. ¿Me entiendes? Como yo quiero una crema que me hidrate bien. Que tu piel sienta que está fresca. Y esta creo que no hacía tanto en mi piel. En cambio he utilizado otras de esta marca y creo que sí. Creo que esta ahí sinceramente no la vuelvo a comprar. No les digo que sea mala, pero no me gustó. No me gustó tanto. Entonces yo creo que no la vuelvo a comprar. Igual no está tan cara. Creo que como 4 o 5 dólares en Walmart también. Como les digo, he utilizado cosas de esa marca de Clean & Clear. Y esa no me gustó tanto. Este, estuve utilizando este toner de la misma marca. Y era un liquidito azul. Ya no... ¿Lo pueden ver? Ya no tiene casi, pero este es... Creo que era lo perfecto que mi piel necesitaba. Porque estuve utilizando uno naranja que les enseñé en otro video pasado. Y el otro me resecaba muchísimo la piel. Por eso les dije que no lo volví a comprar porque me resecaba la piel. Yo quiero como que algo, como les digo, que me hidrate, que me refresca mi piel. Este no. Y es creo que porque el ácido que es para las espinillas. Aquí les dejo el nombre. Este es 0.25 y el otro era 2%. Esto que viene siendo como que más poquita cantidad. Lo cual hace que mi piel se reseque un poco menos. Y yo la utilizo todas las noches con un algodoncito después de lavarme mi rostro. Me lo paso en toda la piel. Y eso hace que no me salgan espinillas. Es algo que siempre tengo que utilizar porque si no me salen granitos. Entonces sí, si tienes granitos te lo recomiendo. Que lo trates a ver unos días si te gusta o no. La parte de atrás dice que tanto medicamento tiene para las espinillas. Este es el número 2 y dice que es para una piel sensible. Entonces yo creo por eso. Creo que también habían visto estas toallitas de Clariceil que compré y que utilizo diario por las noches. Para como quitar bien los residuos de maquillaje después de que me lavo la cara. La utilizo todas, todas las noches y a veces por la mañana. Y es como para reparar, este... Para eliminar rápidamente las espinillas de tu rostro. Dice que como en 4 horas. A lo mejor y no es cierto que en 4 horas, ¿verdad? Pero sí siento que es muy buena. Y como que me ayuda a que no me salgan granitos. Porque si no la uso, como que siento que me empiezan a rotar. Entonces es como bien importante para mí utilizarla. Claro que la voy a comprar. Si se me vuelve a acabar... Bueno, ya tengo una que la compré porque esta se me acabó. Y si se me vuelve a acabar, la vuelvo a comprar. Porque la verdad son buenas y son muy baratas. Estas cositas que también, no sé si les había enseñado, son de Mary Kay. Son el kit de microdermabrasión. Son partículas más pequeñitas que exfolian tu piel mucho mejor. Y yo lo utilizo esto y después les voy a hacer un video explicándoles bien los beneficios de utilizar estos productos. No necesariamente de esta marca, pero sí hacerte una microdermabrasión en tu rostro. Los dos vienen juntitos, pero puedes igual comprarlos por separado. Creo que cuestan $55 los dos, más taxes. O depende de tu consultora de Mary Kay, creo. Que te los pueda vender separados, dependiendo. Pero sí, creo que sí. Este es el paso número uno. Que te tienes que... Pues te lavas tu piel y después te exfolias tu piel con este. Y ya que acabas, esto te vas a aplicar como tu cremita de noche. Tienes que aplicar esta enseguida. Que el primer paso... La verdad que sí hacen una diferencia total en tu cara hasta cuando te aplicas el maquillaje. Que sientes como en esta parte que no se te aplica bien o que se te cuartea. Que se te paran como pelitos así puntititos de tu maquillaje o se te separa. Es porque necesitamos hacer una exfoliación pues más profunda. Y esto te puede ayudar. Y esta cosa que es una maravilla para tu piel, tu pelo, tu rostro, tus uñas, tus pies. Todo, todo, todo. Para las estrellas. Yo todo el tiempo que estuve embarazada estuve utilizando este aceite por las noches. Este, en mi pancita todas las noches. Y ya cuando tenía como de 8 meses, sí, como de 7 meses para arriba. Que fue cuando me creció más rápido mi pancita. Fue cuando aplicaba 2 o 3 veces al día. Dependiendo, a veces nada más 2 o a veces nada más 1. Para hidratar mi piel y que no me salieran estrellas. Y la verdad no me salió ninguna. Y es muy buenísimo para todo. Es como un milagro hecho aceite. Lo pueden conseguir en Walmart. Está en la área de los aceites de cocina. Hay de muchas presentaciones. Hay unos botecitos blancos. Yo compré el que dice que es refinado. Viene, hagan de cuenta que es como manteca. Blanca. No sé si se puede ver aquí. Y está como dura. Como les digo, manteca así dura. Y ya que lo calientas un poco en tus manos. Agarras una bolita y lo calientas en tus manos. No sé si ya lo aplicas porque se va a derretir tan simple. Que con el calor de tus manos se derrite. Pues bueno chicas, hemos llegado al final del video. Hasta se me va el aire de tanto que hablo. Pero bueno. Pues bueno muchachos, esto es todo. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.